En el 2019, la educación vivió una transformación sin precedentes. La pandemia de COVID-19 nos obligó a revaluar la forma en la que enseñamos y aprendemos. Hoy, queremos compartir una historia de cambio y adaptación en un mundo educativo cada vez más digital. La transición en la enseñanza en línea fue un desafío global. ¿Pero qué sucedió después? En 2021, cuando regresamos a las aulas, una nueva realidad emergió. La tecnología se volvió esencial para la educación. Sin embargo, también enfrentamos un problema. La distracción y la falta de control. Pero aquí es donde comenzó la transformación. En lugar de negarnos a la influencia en la tecnología, decidimos abrazarla de manera constructiva. Comprendimos que debíamos crear recursos digitales, confiables, seguros y obsesiones para toda la comunidad educativa. No nos conformamos simplemente con reemplazar libros de texto con pantallas. Buscamos recursos que aprovecharan la interactividad y la multimedia de la tecnología. Queríamos que nuestros estudiantes exploraran y comprendieran de manera profunda y significativa. Pero esto no se trata solo de conocimiento. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen habilidades socioemocionales, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. Entendemos que la educación no solo es cognitiva, también es emocional, social y personal. Y así nació tu profe 24-7. Un proyecto inspirado en el aprendizaje del futuro. Un proyecto que busca formar ciudadanos comprometidos y bien adaptados a la sociedad digital. En el año 2023, la educación cambió para siempre. Abrazamos la tecnología, la adaptamos a nuestras necesidades y la utilizamos para cultivar el conocimiento y el bienestar de nuestros estudiantes. Juntos, estamos construyendo un futuro para que la educación no tenga límites. Tu profe 24-7. Innovando el aprendizaje del futuro, hoy.